Por acusaciones de fraude y peculado, continuará en prisión el ex presidente Álvaro Colón y los ex ministros miembros de su gabinete, señalados por la Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad, CICIC, de hacer uso ilegal de bienes y recursos del Estado guatemalteco al otorgar fraudulentamente 35 millones de dólares a una asociación de empresas autobuseras para instalar el sistema prepago y comprar buses del transurbano. El juez de la causa ordenó llevar a juicio a Colón y los 12 ex ministros, incluyendo a Juan Alberto Fuentes Nay, actual presidente de la ONG británica Oxfam International, organización benéfica que también ha salido salpicada por un caso de corrupción en Haití. El ex mandatario se declaró inocente y defendió a cada uno de sus ex ministros, indicando que el proyecto transurbano buscaba mejorar el transporte público y evitar más muertes de pilotos y pasajeros, pero el tribunal, con la acusación de la Fiscalía, indica que todos los imputados serán procesados por fraude y el expresidente Colón y el ministro Fuentes, además, serán juzgados por peculado por tener supuestamente conocimiento directo del delito. El 13 de febrero fue arrestado Colón y los miembros de su gabinete. El ex presidente y cuatro de sus ex ministros ahora están en prisión preventiva. El resto de los ex funcionarios tienen medidas cautelares.